Música Los invito para que se suscriban al canal Pagante de Michoacán para que miren más videos Muy buenas tardes amigos, muy buenos días, muy buenas noches, depende la hora que vayan a ver Pues un gran saludo cordial para cada uno de ustedes En este video les vamos a ir a mostrar realmente como quedó la cereza Ya que muchos me cuentan o por ahí se oyen rumores que se ha quemado en su totalidad la HR, lo que viene la roja Pero entonces me voy a tomar este tiempo para demostrarles a ustedes y a mi mismo también Ver por mis propios ojos como quedó en realidad toda la fruta, toda la cosecha Si se echó a perder o todavía hay posibilidades de rescatar alguna boca Entonces amigos es muy importante que me acompañen a ver este video para que ustedes sean testigos Como quedó toda la fruta, si es que va a seguir o es que va a terminar Ahorita vamos rumbo hacia Brosser, Brosser, Washington, Estados Unidos Para todas las personas que no saben, que no conocen Pues vamos a ir enfocándoles un poco el camino para que ustedes se vayan dando cuenta Como está en realidad por estos lados, por este estado Saludos para toda nuestra gente que rareca por allá por el estado de California Por el estado de Atlanta y por diferentes países, por diferentes estados Y así es como nos encontramos por este lado Bueno amigos y como pueden ver aquí ya vamos rumbo hacia Brosser, Washington Estos son los caminos o las autopistas o el freeway Depende en el país o en el lugar donde te encuentres Así es como se encuentran nosotros por acá Por este lado las carreteras, los caminos, los freeways, las autopistas por Estados Unidos Y así juntos vamos a ir descubriendo la realidad Si es que se acabó, se acabó Si es que vamos a continuar, pues ya les vamos a estar subiendo más videos Una de las cosas más importantes que tienen que saber Que aquí por el lado de Brosser, por el lado de Pasco Son ciudades o son pueblos más calientes Ya que si continuamos con la cereza vamos a irnos por el lado de Buenache O por aquel lado donde está más frío Probablemente por aquel lado todavía se encuentre la cereza De una forma adecuada para pescar Entonces si es que vamos a seguirles continuando viendo videos acerca de la cosecha de las cerezas Pues vamos a estar por aquellos lados A veces que no se despeguen del canal Porque vamos a estarles informando Todo lo que viene siendo relacionado con los trabajos del campo Vámonos calmados porque ya se viene el calor Así menos paisanos acabamos de sorprendernos con toda esta cosecha que se echó a perder Pues ni modo La verdad que es un desperdicio de ruta pero ni modo Me siento impotente Me siento sorprendido también De ver toda esta cereza que se está echando a perder Que se perdió por las altas temperaturas amigos Miren, ustedes pueden ver aquí Toda esta fruta ya no sirve amigos Y no es un árbol Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan Que no es un árbol ni son dos Es una huerta enorme Y tiene cherry como no se imaginan Miren, en otros años El año pasado Aquí estuvimos piscando Y estábamos piscando hasta 100, 110, 120 botes diarios Entonces ustedes pueden darse cuenta También lo mal que se siente uno En ver toda esa cereza Que se está echando a perder Y que no va a piscar uno Miren, lo fácil Lo fácil que es piscar esta Porque no tiene ni hoja Miren, aquí el camarógrafo puede enfocar Lo fácil que es piscar Como aquí miren Lo fácilísimo que es piscar No tiene nada de hoja Todo se va al bote Miren, mira como aquí Miren, miren nada más Aquí es puro, puro, puro Ahora se comenzan por ahí para robar ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? No me lo hablo Miren, lo fácil que Que pudo haber sido piscar Es esto Ahora vamos a descargarle un poquito a estos arbolitos Porque la verdad que tiene bastante Miren Lo fácil que es piscar Y no Miren Miren, pasamos Entonces toda esta fruta Está terminando Va a terminar en el piso Porque ya no nos sirve La verdad que A poco como se siente Creo que toda esta fruta Está ahí Miren, lo fácil que es piscar Y eso que no tengo un bote Y no vengo a esperar Miren 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 como se piscaría Se piscaría muy fácil Miren Esta ramita ¿Cuántos cierres? No, Dios Miren Aquí enfóquenle aquí abajo Toda esa cereza Y miren la cantidad Que tiene esta Esta rama Miren Toda la cantidad Viene si viniera Haciendo lo mismo Miren No se dificultaría nada En piscar Miren Lo fácilísimo Que es piscar esto ¿Cuánto tiempo llevaría En ver terminado un bote? Miren Lo facilísimo Que es piscar Miren Y fíjense Amigos Toda esa cereza Es basura Y como termino eso Va a terminar Todo Toda 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 Miren Miren A ver Aquí el camarón Pueden enfocarme La verdad que Me siento triste Me dan ganas hasta de llorar De ver tanta Miren Ya no le quiero Porque me siento triste El poder Estar tirado Toda esa fruta A ver El camarón Pueden sacar Este lado Miren Desde abajo Hacia arriba Miren amigos El árbol está Forrado En fruta Y es una Verdaderamente Lástima Es una tristeza Miren Esta rama Miren Esta rama La verdad No 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 tengo Palabras Para explicar Lo que siento La verdad Amigos Porque Realmente Miren Como Como quedo Miren Le vamos a mostrar Fíjense Fíjense Como quedo Quedo Quemar Y así Está Todo Miren Nada más Así Así está Toda Entonces Es Una Lástima Hola amigos Soy Álvaro Quédate 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 La Campanita Para Mirar Más Vereros La De Mi Guta Como Piscar El La Cherry Piscar Piscar Si Palito Solo Así Si tú Quedas Abajo Así Con 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 Su Palito A ver Piscale Más A ver Señales Como Se piscó Eso Así Las Tienes Que Estar Piscando Con Palito Verdad Muchos Dicen Que Los Dueños No Pierden Si Es Cierto No Pierden Porque Ellos Tienen Asegurada La Fruta Pero Amigos Tampoco Ganan Nomás Les Pagan Para Los Gastos Y Cosas Así Pero Nosotros Si Perdemos Porque Aquí Teníamos Facilito Que Más De Una Semana De Trabajo Vamos A Caminar Un Poco Para Que Ustedes Se Den Cuenten Que No Fue Un Arbol Ni Dos Es Una Huerta Enorme De Puro Arbol Nuevo De Puro Arbol Que Tiene La Cherre Suficiente Tenia Suficiente Cherre Buena Pero Fíjense A Los Que Más Frágiles Estaban En Realidad Como Fue Que Sol Contó 117 Grados Centígrados Tres Días Dos Días Que Estuvieron Más O Menos Como En 106 110 Y Dos Días Estuvieron Dos O Tres Estuvieron Como A 116 114 En Esos Tres Días Fue Fue Suficiente Para Ocasionar Todo Este Daño Y Desgraciadamente Toda Esta Fruta Va A Terminar En El Suelo Miren Miren Amigos La 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 Calidad Que Había La La Calidad Si Muy Buen Tamaño Miren Aquí Le vamos a Focar El Tamaño Que Tenía Vamos A Encontrar Un Poquito Más Para Adentro Miren Todo Esta Nos Sirve Miren Para Este Lado Miren 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 Que Bonito Que Fácil Hacer Piscar Esto Miren Todo Lo Que De hecho A Perder Lo Fácil Que Es Piscar Todo Nomás Pone El Bote Abajo Y Miren Vamos A Mostrarles Cómo Se Miran Todavía Adentro Miren Todavía Se Miran Rojitas Crujientes Miren Vamos A Romper Otra Pero También Les Vamos A Mostrar Las Que Ya Están Quemadas Para Demostrarles A Ustedes El Motivo Por El Cuál Ya No Se Va A Piscar Miren Como Esta Pueden Observarla Por Encima Ya Está Quemada Pero Vamos A Descubrir Por Dentro A Ver Que Tal Está Todo Eso Ya Está Quemado Ya Nos Sirve Igual Esta También Vamos A Abrir Ya Nos Sirve Ahí Puedes Ver La Diferencia Ahora Estas Que Están Más Quemadas Vamos A Ver Que Estas Mira Ya Está Completamente La Diferencia Del Color Donde Está Bien Ya Nos Sirven Entonces Aquí Es Rara La La Cerro Que Está Buena Osa Por Buena Que La Quieres Buscar Ya No Está Quemada Ahí Se Mira La Diferencia Por Esta Parte Quemada Y Esta Particaron Le Pegó El Sol Hasta Por Aquí Se Miren Miren Este árbol Los Panalones Que Tiene De cereza Allá Arriba La Verdad Que Me Quedo Sorprendido Sin Palabras Miren Gracias por ver el video.